Yo no hablo del norte, dibujado los mapas, coloreado en café y surcado de rayas. El que el dedo recorre sin bajar sus quebradas, sin oír sus silencios, sin otear sus distancias. Yo no hablo del norte, dibujado los mapas. El norte del que yo hablo, es el norte del alma, ese cartografiado en la piel de la cara. El que habita conmigo, el que tengo por casa, mi altar es una piedra y mi patio es la pampa. El norte del que yo hablo, es el norte del alma. Yo no hablo del norte, con la voz del poeta, cuando yo hablo del norte, las que hablan son las piedras, piedras. El norte del que yo hablo, es de los que se quedan. Y si un día se van, su recuerdo es estrella, porque al volver la pista, su alma aquí se queda. Como un cráneo de vaca, decorando la arena, el norte del que yo hablo, es de los que se quedan. Yo no hablo del norte, con la voz del poeta, cuando yo hablo del norte, las que hablan son las piedras, piedras. El norte del que yo hablo, es de toda una vida. El norte del que yo hablo, es de los que se quedan. El norte del que yo hablo, es de los que se quedan. El norte del que yo hablo, es de los que se quedan. El norte del que yo hablo, es de los que se quedan. El norte del que yo hablo, es del norte de sangre. Yo no hablo del norte, de la lengua hacia afuera Dios me libre de hacerlo Mi mujer es morena, mis hijos tienen ojos del color de la quena Mi padre murió aquí y mi cuerpo aquí se queda Como ofrenda este suelo, que todo me lo ofrenda Yo no hablo del norte con la voz del poeta Cuando yo hablo del norte, las que hablan son las piedras Yo no hablo del norte con la voz del poeta Cuando yo hablo del norte, las que hablan son las piedras Las que hablan son las piedras Cuando yo hablo del norte, las que hablan son las piedras Cuando yo hablo del norte, las que hablan son las piedras